Dentro de muy poco se le podría acabar la fiesta a los delincuentes. Belsis Vinda nos dice que un nuevo sistema de cámaras evitará que los taxistas sean víctimas de la violencia. Ante la estadística de 12 taxistas fallecidos en este año 2016, gremios del transporte selectivo se han unido para implementar un sistema de cámaras en cada vehículo. La herramienta está valorada en 1.200 dólares y a la fecha un aproximado de 100 taxis en Ciudad Capital lo están utilizando. El sistema funciona de la siguiente manera. La cámara 1 que es la frontal que te expliqué exactamente es la frontal al vehículo que te graba en un ángulo de más de 45 en la parte frontal del vehículo. La cámara 2 que es la que está a tu lado posterior acá, que es la que enfoca al pasajero que sube y baja y la 3 que es la que está atrás donde está tu camarógrafo. Vuelve y te repito, o sea, todas están grabando en simultáneo, no hay que una graba uno u otra. La medida de seguridad permitirá captar a cualquier delincuente que intente atacar al taxista. Además, la cámara frontal puede capturar si se da un choque, colisión o fuga, tanto del taxista como de otro conductor. Aunque la estrategia es nueva, aún se debate el tema con la Policía Nacional. Se trata de buscar que estas cámaras y el sistema que estamos buscando funcionen. Funcionen de una manera integral, que pudiéramos hacer un patrulleta más en la vía. Varios taxistas en San Miguelito abogan por más seguridad en las calles. Algunos prefieren solo trabajar de día. Lo mismo que siempre, falta mucha seguridad. Siempre hay homicidios y siempre persiguen al transportista y los maleantes no los persiguen. El caso más reciente de un conductor del transporte selectivo se registró este fin de semana en el sector de Panamá Este, donde la peor parte la tuvo el taxista, quien perdió la vida. A través de este sistema tecnológico de cámaras incorporadas dentro de los taxis, tanto la Policía Nacional como las piqueras de taxis podrían llegar a regular cualquier tipo de acto delictivo registrado dentro de un vehículo que esté a cargo de un conductor del transporte selectivo. Belsis Binda, Next Noticias.